El turno de don Francisco A. Muñoz, miembro e investigador del Instituto de la Paz y los conflictos. Es especialista y catedrático en historia antigua y posee un amplio currículum de publicación de libros, artículos, participaciones en coloquios, seminarios, etc. Pero me llama la atención que en su página personal web diga una de las decisiones más importantes de mi vida fue dedicarme a investigar la paz. Esto ha cambiado mis formas de pensar, sentir y relacionarme. Yo creo que es el momento de que hemos recibido la razón. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer al Club Rotary y a la organización de este seminario y de permitirme comunicar con todos ustedes. Mi intervención, que lógicamente va a ser breve, lo que voy a hacer es utilizar estos cuatro verbos, que no son verbos específicos de paz, sino son más bien de filosofía antropológica o, si queremos, de ontología. Es decir, cómo nos comportamos los seres humanos. Es lo que decimos. O sea, en cualquier espacio, vemos en qué edad cómo nos comportamos los seres humanos, cómo definimos nuestros hábitos los seres humanos. Y la respuesta que se da es que lo hacemos a través de cómo nos expresamos, cómo hablamos, cómo sentimos, cómo pensamos y cómo accionamos. Y además, estos espacios estarían interaccionados entre sí de manera que se condicionan los unos a los otros. Esta es la propuesta. Yo voy a aplicar esto que, como digo, podría ser directamente de filosofía antropológica, pues lo voy a utilizar para hablar de tal. Y voy a terminar coincidiendo con mi directora en esta conclusión, que un poco también está en el espíritu de la mesa, y es que todas las entidades humanas, es decir, personas, grupos, sociedades, especies, todas las, podemos ser actores o actrices de la paz. Justamente porque las podemos sentir, pensar, actuar, vivir de distintas maneras, es por lo que podemos ser actores. Y esto es lo que nos lleva también a otra idea más genérica que tenemos, que es el empoderamiento pacifista. Una de las preocupaciones también se deduce de lo que decía mi colega Beatriz Molina, pues que se deduce, es que todo lo que investigamos tiene que estar, tiene que estar, tiene que tener el sentido de que después pueda ser ejecutado de alguna manera y que consiga cambiar la realidad hacia un mundo más pacífico o que la paz que hay, que creemos que hay bastante, pues que crezca y sea la que condicione la toma de decisiones del mundo en que vivimos. Nosotros como instituto obviamente nos ubicamos en el pensar. Y ahora cuando lo desarrolle un poco, pues lo podrán ver más claro. Pero sin embargo sí que tenemos que saber que la paz funciona a estas cuatro escalas, ¿no? que tiene, que lo que voy a hacer es un leve desarrollo de estas cuatro escalas para ver que sí tenemos muchísimos escenarios, que es el título que he optado por ponerle a esta pequeña intervención, los escenarios, ¿no? Y diríamos expresar, que se plantearía que tenemos un periodista, nos persigue un ilustre periodista de la mesa y entonces pues expresar la paz significa hablarla, reconocerla, comunicarla, pero también, como pueden ver, se recupera también pues la expresión a través de la música, de la poesía, de la pintura, del arte. En la presentación que traía había aquí una pintura preciosa, pero se me ha perdido al copiarla, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, en el comunicar, si expresar lo entendiéramos, como expresar lo entendiéramos, bueno, como hablar o como comunicar, pues hay una palabra también que es performatividad y es decir que en la vida en que expresamos, no expresamos, en la vida en que hablamos, cambiamos la realidad. La realidad se cambia con nuestras palabras. Esto está muy desarrollado por un filósofo o colega nuestro de Castellón, Vicente Martínez, que hace toda una teoría, que es filosofía para hacer las paces y el punto clave, el punto clave es que tenemos capacidades para interpelarnos, para interpelarnos los unos al otro y a través de esa interpelación, pues ya estamos cambiando la realidad. O sea, sería uno de los puntos de acción de la paz, sería el hablar, como digo, todo lo que digo, para todas las entidades humanas, o sea, para hablar entre personas, para hablar instituciones, para hablar organizaciones, para hablar en todos los espacios donde haya seres humanos. Y esta comunicación nos lleva a otro punto que es muy importante, muy fuerte también, a otro punto fuerte, y es el reconocimiento. O sea, se puede construir paz si hay reconocimiento de la actividad, si hay reconocimiento de los otros o del otro. Y el habla y la comunicación se convierte en un mecanismo ideal de reconocimiento del otro. No me resisto a abandonar en esta página sin hablar lo importante que es la música, la poesía, la pintura, el arte. Eso ya lo ha desarrollado, bueno, se ha desarrollado el marco general en el que estamos, un marco de complejidad, sin ninguna duda, la globalización es una manifestación de la complejidad de los seres humanos, de nuestras acciones, y no es suficiente con el pensamiento que después voy a desarrollar con el pensar para comprender la complejidad, sino que tenemos que... Hay otras formas de sentir, de pensar, de captar información, que son las artes. Esto lo he desarrollado mucho hablando de complejidad, Edgar Mouven, un filósofo francés, pero también lo desarrolla muchísimo Federico Mayor Saraloza, que fue presidente de UNESCO y ahora preside una fundación cultura de verdad. Siempre es de armar, particularmente también es poeta y es escritor, pero también incide en estos aspectos, ¿no? Bien. En el aspecto de sentir, pues lo que hacemos también es, si queremos, una crítica a la modernidad en el sentido que nos indicó, en algún momento dado, los logros de la modernidad, que fueron bastantes, pues nos indicó, nos parecía indicar que deberíamos olvidar los sentimientos porque la razón podríamos controlarlo todo. Podría controlarlo todo. Pues sin embargo, ahora de una perspectiva que podríamos decir postmoderna, o a nosotros nos gusta trasmoderna, porque queremos reconstruir sobre la modernidad y otros aportes, pues hay que retomarla, creemos que es importante retomar las emociones, los sentimientos, el propio cuerpo, el propio cuerpo, para el propio cuerpo, curiosamente porque todo quiere terminar en que tengamos poder en un sentido de incidir en nuestro entorno para construir realidades más pacíficas, para que accedamos al mejor desarrollo de nuestras capacidades, pues curiosamente deconstruimos la verdadera frase de biopoder, de la fuerza de nuestro cuerpo, es una frase, una idea que utilizó un filosófico, pero utilizaba más bien una perspectiva biolontológica, como podemos decir en Colombia, y nosotros hacemos una reconstrucción pazológica sobre nuestro cuerpo, y justamente pues hablando de amistad, pues en la amistad normalmente los cuerpos entran a funcionar en saludos, en abrazos, en caricias, etc. Entonces nuestro cuerpo también forma parte de la construcción de la paz. Y de nuevo es repetido para sentir, pues la música, la poesía y el arte, ¿no? Y abundando un poco más en el sentimiento, pues sentirnos parte del cosmos, es una filosofía que está muy impregnada en Oriente, y como veo que los miembros del Rotary, incluso jóvenes llevan varias chapas con símbolos orientales, pues si está muy Oriente, tenéis una perspectiva en la cual nosotros formamos parte del cosmos, el cosmos nos cuida a nosotros mismos y somos responsables de todo lo que incluye al cosmos, que es la naturaleza, que es la naturaleza y que también lo es pues el resto de los animales y también lo somos todos los seres humanos. Y también en este sentimiento, en estos sentimientos que curiosamente, pues como creo que en la segunda mesa se va a hablar, y va a hablar purificación, pues las mujeres han acumulado esta sabiduría, porque la sabiduría no es racionalidad, sino saber tomar opciones para alcanzar una mayor felicidad, o una mayor paz, pues han acumulado esta felicidad, por suerte no tiene esa suerte, que han acumulado esta filosofía de preservar los sentimientos que nos hacen utilizarlos y que sea un medio de interacción y de cuidado potente. Y en ese sentido, pues también sabernos frágiles, porque es otro aspecto que retomamos, sabernos frágiles y olvidar la prepotencia del ser humano. Pero puede todo, si lo podemos, si algo podemos, es porque actuamos en conjunto y al sabernos frágiles, lo que nos hace es hacernos sentirnos humildes y también sabernos que la cooperación es la línea en la cual podemos superar esa fragilidad y podemos ser más humanos en todo el sentido más amplio. En el otro verbo que planteamos, pensar, que normalmente es lo que nosotros más trabajamos en el mundo en el que nos situamos, que es el mundo universitario, pero como he dicho, sin olvidar el resto de nuestras posibilidades de desarrollo, por lo que queremos hacer. De hecho, investigar la paz y pensar en la paz fue algo que se potenció, como ha dicho la directora, se potenció a partir de las paces de París que pusieron fin a la Primera y Segunda Guerra Mundial, particularmente la Segunda Guerra Mundial. Entonces, porque justamente en el periodo de la guerra hubo unos sentimientos, unas expresiones, hubo muchísimas manifestaciones, muchísima filosofía, mucho sentido religioso a favor de la paz, pero a pesar de todo, esencialmente, hubo una tremenda guerra y entonces se optó porque también el pensamiento, deberíamos de incorporar el pensamiento a la paz, que tendría en este sentido una doble dimensión, una dimensión ética, que no lo olvidamos ni renunciamos a ella, y una dimensión racional, también puede ser una dimensión científica. O sea, nosotros recuperamos esa dimensión científica dentro de un marco ético, que también puede ser sentido y pensado y accionado. Entonces, por eso, pues se trata de la paz, serla consciente con el pensamiento, estudiarla, criticarla, también constatarla, porque puede haber bases que intentan ser absolutistas. Por eso hablamos muchas veces de paz, que puede ser una, es un artilugio de comunicación, pues hablamos de bases, porque hay que reconocer las bases de las distintas culturas y de los distintos espacios. Por eso hablamos de criticarlas, razonarlas, compartirlas en foros científicos, convencer al resto de las comunidades científicas de que la paz puede ser, la ética de la paz puede estar presente y debe estar presente en todas las disciplinas, difundirla y particularmente investigarla, que es lo que ha expresado, lo que ha manifestado, pues mi directora, Beatriz Molina, que nosotros lo hacemos dentro de un campo transdisciplinar de la paz, y en el cual hacemos un giro epistemológico y ontológico, que quiere decir justamente lo que nos preocupa es la violencia, pero en la vacuna para la violencia de la paz. ¿Por qué en ocasiones? Esto también lo compartimos en Colombia, lo de bioontológico, la palabra de ser violentólogo o pazólogo. Si queremos la paz, lo que tenemos que hacer es que la paz crezca, porque nos preocupa mucho la violencia, hay que intentar que la violencia baje, pero la fuerza más grande para que la violencia baje es que la paz crezca al máximo posible, y eso es lo que intentamos, y le llamo un cierto giro epistemológico, porque en muchas ocasiones nos dejamos llevar por querer generar la violencia pensando en violencia, y solamente en violencia, y esa no es la solución. Y por último, pues accionar la paz, ¿no? Accionar la paz, que en cierto sentido se relaciona con otra idea, también en filosofía, que es la praxis, y que desde el esquema que tenemos aquí, este esquema lo explica muy claro, no hay, y no hay separación. Esta separación la hacemos nosotros teóricamente para comprendernos, pero en la práctica, en la acción, no hay separación entre uno y otro campo, y en cualquier caso lo que hay es separación entre malas prácticas, lo que voy a decir, malas prácticas que no promocionen la paz. Eso lo define muy bien la idea de praxis, como decía, y entonces por eso en la acción hablamos de desarrollar bienestar, promover la felicidad y retomar la felicidad como un concepto y una elea también fuerte para todo nuestro razonamiento, regular específicamente los conflictos de los cuales hemos hablado, se ha hablado mucho de satisfacción de necesidades, pero últimamente tendemos a hablar de desarrollar capacidades. Esto se relaciona con las teorías que han planteado McNeiff, este esquema, quería hablar un poquito, nada más para terminar este esquema que hay posterior, es de McNeiff, pero también lo ha desarrollado paralelamente, pues McNeiff fue premio Nobel alternativo, lo ha desarrollado también Amartya Sen, que fue un premio Nobel de Economía, y también Marta Nussbaum, que porque los premios nos dan más renombre y parece que nuestras ideas tienen más fuerza, pues fue premio Príncipe de Asturias, ¿no? Entonces ellos plantean que ahí lo que tenemos son unas capacidades, que McNeiff plantea en este, plantea que son 10, que son estas, que no lo voy a especificar, pero que están interaccionadas, y esto nos permite unos escenarios, que es la pregunta que nos estamos haciendo, unos escenarios donde la paz puede ser practicada, o sea, puede ser practicada en el ocio, en la creación, en la identidad, en la libertad, en la participación, en el entendimiento, etc. Puede ser practicada, o sea, en distintas escalas y distintos espacios, y todo esto, pues, lo que nos permitiría una hipótesis fundamental, es que todas las entidades humanas, lo que decía al principio, podrían ser actores o actrices de la paz, o conseguir este empoderamiento pacifista, que lo que significa también es que la paz tenga mayor espacio personal, público y político. Hay interacción entre las espacios, tres escarras, pero si conseguimos que la paz tenga más poder y más espacio personal, público y político, pues, significa que estaremos consiguiendo nuestro objetivo. Gracias. Gracias.